Muy buenos días a todos y a todas en los medios de comunicación. Yo estoy profundamente agradecida por la invitación que nos han hecho desde Cruz Roja para participar en este evento, en este acto, sencillo pero necesario porque vamos a reconocer a los 100.000 socios de Cruz Roja Castilla y León que sin duda es un número redondo pero que significa mucho, que significa solidaridad, que significa implicación hacia una entidad que tanto nos da como es Cruz Roja Castilla y León en nuestra tierra y Cruz Roja Española, lógicamente, querido Javier, en toda España y en el mundo entero. Yo quiero destacar varias cosas. Primero los datos, los 100.000 socios y como comentaba también el presidente nacional, los voluntarios. España comentaba y apuntaba los 200.000 voluntarios en España, en Castilla y León creo, don José Varela, que son 13.000, creo que es importante, 13.000, ¿no? 13.779 voluntarios. Yo creo que esos son datos relevantes, importantes de la fuerza que tiene Cruz Roja en Castilla y León. Quiero destacar muy brevemente la implicación de la Junta de Castilla y León con Cruz Roja y con todos los programas que desarrollamos. Sin duda, son importantes, no solo desde el ámbito de esta consejería, sino desde el ámbito de la cooperación que también llevamos a cabo programas, desde el ámbito de la protección civil, en definitiva, también desde el ámbito del empleo. Quiero destacar que desde la cooperación que tenemos desde la consejería de familia con Cruz Roja en el año 2017 pudimos llegar a 18.000 castellanos y leoneses. Creo que ese dato también es importante, relevante. ¿Qué voy a decir de Cruz Roja? Pues que es un agente importantísimo en la red de protección a las personas y a las familias tanto en la detección como en la prevención, como en la atención, como en la inserción sociolaboral. Es un agente importantísimo del modelo objetivo violencia cero con los centros de emergencia de atención a las mujeres y víctimas de la violencia de género, con la atención jurídico-social a las víctimas de violencia de género. En definitiva, un agente importante también en otros programas como son programas de voluntariado o la teleasistencia o la atención a las personas refugiadas o a la protección a la infancia. En definitiva, una importante red de programas que tienen su atención, como decía, en 18.000 personas al año en el 2017 y que sin duda quería destacar la importancia de los socios, pero también del voluntariado con esos 13.000 socios. Como saben, estamos en una modificación del proyecto de ley de voluntariado en este momento, donde Cruz Roja ha sido y es un partícipe esencial y además estamos desarrollando, como decía, esta modificación de la ley de voluntariado por dar un ámbito más amplio, el voluntariado corporativo, empresarial, el de las propias administraciones públicas, contemplar también el voluntariado más novedoso, el tecnológico, el digital y, como no, también dar mayor protección a los voluntarios. Es un poco en esencia lo que podríamos destacar de la modificación de esta ley. Y termino, como empecé, felicitando a Cruz Roja, al presidente nacional y al regional aquí en Castilla y León y a todo su equipo, con los presidentes provinciales y comarcales, los socios, los voluntarios, toda la familia de Cruz Roja, que sin duda, una vez más, se comprueba que Castilla y León es una comunidad autónoma solidaria y que sin duda tiene muy presente la solidaridad y a las personas más vulnerables y que más lo necesitan y Cruz Roja está siempre ahí al frente de todas estas iniciativas. Gracias.